¿Qué es el arbolito de Navidad? ¿Me conviene armar una zapatilla de dos tomas o tres tomas, lo que sea necesario, y armarlo yo en casa? ¿O me conviene alargar el cable del arbolito para llegar hasta el enchufe? Bien, la solución de la zapatilla ya la tienen ustedes resuelta, no hay ningún problema. El tema es el costo. Cualquier zapatilla que sea medianamente buena calidad cuesta sus buenos pesos. Si voy a armar una zapatilla, ya sea de dos o más tomas, tengo que pensar en comprar la zapatilla, aunque sea la más pequeña, la ficha macho para llegar al toma y el cable que me va a unir las dos cosas. Si opto por esta alternativa, piense que la zapatilla va a servir para colocar cualquier tipo de herramientas en la casa o electrodomésticos, con lo cual el cable no debe ser inferior a un milímetro y medio de grosor para que me aguante todas las cosas que yo el día de mañana puedo colocar. Si le coloco un cable demasiado delgado, pensando que lo voy a usar para las luces, pues el día de mañana lo necesito para colocar una herramienta y voy a tener un problema, sobre todo cuando enchufe más de una cosa en esa zapatilla. Tal vez la ecuación más sencilla y más económica es la de interceptar el cable que sale de las luces al enchufe, le agrego el pedazo de cable que necesito, lo empalmo con buena cinta aisladora y llego sin ningún problema. Único gasto, un poco de cinta aisladora, trabajo manual y un cable muy sencillo porque las lamparitas no van a requerir más que un cable de 0.35. Fíjense ustedes, en primer plano, la diferencia que hay entre un cable que tiene un milímetro y medio adentro cada uno, un milímetro o 0.35. 0.35 se refiere a 0.35 milímetros cada manjito de cables de cobre. Para las luces de un arbolito de Navidad es más que suficiente y es el cable más económico de todos. Así que no tengo excusas para llegar con el arbolito al enchufe más próximo. Recuerdo, la tarea es muy sencilla. Generalmente esas guirnaldas vienen con una ficha macho que está inyectada en el cable. No me mortifico. Corto el cable sin miedo un poco antes, pelo los dos pedazos y entonces sí intercepto con un pedazo de cable de 2.0.35, cinta aisladora y me va a quedar perfectamente bien. No se mortifiquen del positivo o negativo, nada, ninguna historia. Simplemente intercepto un cable con el otro y voy a tener la corriente adecuada para alimentar mi arbolito de Navidad. Así es que bueno, ya vamos preparándonos para las fiestas y no privarnos de tener el arbolito en ese rincón que nos gusta, aunque no tengamos un enchufe cercano. Será hasta la próxima entonces y gracias por estar con nosotros.